Muy buenas tardes, bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast, Ya huele a cero. Hoy tenemos aquí con nosotros a la hermana mayor de orden, Manuela Salam. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. Venimos aquí a hablar un poco, a hacer unas preguntas para conocer un poco más sobre ti, tu funcionamiento del día de la profesión. Pues muchas gracias y la verdad es que es un privilegio, un honor que queráis contar conmigo. Gracias. Contigo siempre hay que contar. Si te parece bien, empezamos. Perfecto, vamos allá. Pues quería saber tu vinculación con el Colegio Marista Salim. Bueno, pues mi vinculación con el Colegio Marista, como la de la gran mayoría de todos los que formamos parte de la hermandad, es que fui alumna de este cole. Yo empecé en sexto, en sexto de primaria, aquí, porque es verdad que mi promoción, antes de sexto de primaria solo había chicos, entonces entre el primer año que se pudo, y estuve aquí todos mis estudios hasta que acabé bachiller. A partir de ahí, de cuando acabé el cole, la vinculación que mantuve con él fue la hermandad, la verdad. La hermandad es la que todavía no tuvo el vínculo con los maristas, y ahora soy pues mamá de alumna. Qué bonito, la verdad, que sigas vinculada a tu colegio gracias a la hermandad, y también gracias a tu hija, ¿no? La verdad es que la hermandad creo que ha sido el vínculo para muchos de nosotros con el cole, y también a nivel familiar, o sea, no solo individual, sino que toda la familia puede tener un hueco en la hermandad, y eso también es muy bonito, creo que sí. Muy, muy bonito. Pues quería saber la historia de la hermana mayor de orden en la hermandad. Es decir, tu paso por los cuerpos de los que has estado en la hermandad. Sí, vamos allá, como ya somos un poco mayores y llevamos mucho tiempo, pues bueno, tuve la suerte de empezar a procesionar el primer año que la hermandad salió por las calles de Alicante, en el 93, como ya han dicho tanto Per, como Edu, como Miguel. Y en ese momento, pues bueno, salimos en la fila con nuestro capirote, hermanos de luz. También pude, el último año que cursé el segundo de bachiller, que era el COU, en ese momento, salir de dama de mantilla. Y luego, pues a partir de ahí, la verdad es que no te sé decir en qué momento fue, en el que ya pues empezamos a dedicarnos un poco más a ayudar a la organización de la profesión, como hermana de orden, y en un momento dado, pues coordinando a los hermanos de orden como estamos ahora. Claro, como ese hermana mayor de orden, eso suena muy imponente, porque a mí si me dicen la hermana mayor de orden, siempre me acuerdo de como los típicos estos de Sevilla que van con el Palermo ahí dando golpecitos en el suelo, siempre me he imaginado, es una persona así, súper seria, que dice, pues tenemos que hacer esto, porque si no no llegamos a la avenida y tal, pero cuando me dijeron que fuera la hermana mayor de orden, yo dije, madre mía, qué persona. Y la verdad, fue un honor conocerte y estar contigo hablando ahora en este podcast. Madre mía, Pablo, o sea que si escuchas a hermano mayor de orden, tú te cuadras. Hombre. Pues yo creo que fíjate, que es casi igual al contrario, que lo que estamos en el momento de la profesión es para servir y para ayudar. Somos quizá los ayudantes para que toda la profesión pueda fluir y pueda salir todo en su tiempo. Esa es un poco nuestra labor, estar para toda la profesión. Bueno, eso enlaza con otra pregunta, que es la de, ¿cuál es tu rol el día de la profesión? ¿Ese rol de hermana mayor de orden? Pues eso es, el día de la profesión, bueno, todo por supuesto, y esto nos pasa a todos los cuerpos de la humanidad, capataces, junta mayor, todos, diría que todos, que bueno, el día de la profesión es importante, pero el trabajo tenemos que decir que empieza antes. Entonces, nosotros, pues bueno, vamos un poco ahí diseñando, enlazando las cosas, hablamos mucho con los capataces, sobre todo Fer es el, con el que estoy ahí más pendiente y nos reunimos para ir ordenando la profesión. Y también los hermanos de orden, el resto, que este año somos, la verdad es que somos un grueso grande y es muy bueno porque necesitamos, cuantos más seamos, siempre es mejor y todas las manos son buenas. Hacemos reuniones antes, que la verdad es que bueno, son intensas, pero también lo pasamos muy bien. Y el día de la profesión, pues nuestra labor sobre todo es esa, es ayudar a que todo pueda fluir, o sea, que nadie se dé cuenta que estamos realmente, que se cumplan los horarios, que salgamos a tiempo y ordenados de Nuestra Señora de Gracia. Quizá el momento en el que más trabajo tenemos, no es ese primer momento de ordenar a todos los cuerpos de la profesión y bueno, y lanzar la profesión. Y a partir de ahí, pues sobre todo, hacer que se cumplan los horarios, como todos sabréis. Pues bueno, nuestra hermana profesiona, tiene sus horarios, pero también tenemos que ir acorde a los horarios que la Junta Mayor nos marca, porque es un recorrido que hacemos en común, en nuestro caso, con nuestras tres hermandades, el martes santo, y debemos respetarnos todos, porque todos merecemos nuestro momento. Así que eso es muy importante, que se cumplan esos horarios. Y luego, sobre todo también, pues a la llegada del Ayuntamiento, pues intentar organizarlo de tal manera que nuestros dos tronos tengan su espacio, tengan su protagonismo, y que toda la profesión los pueda acompañar, y que todos tengamos, pues bueno, que seamos espectadores en primer plano, ¿no? Que todos nuestros niños del parámetro estén ahí delante para verlo, pues ayudar a organizar. Y por supuesto también, si alguien en algún momento de la profesión tiene algún problema, que no suele ser lo más frecuente, pero bueno, pues también estará a ayudar. Claro. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho de la plaza del Ayuntamiento, porque siempre es ese momento en el que estamos todos ahí, y llega el plazo de esta madre, y luego la arropamos entre todos los cuerpos de la hermandad, y luego llega nuestra buena madre. Eso es. Entonces a mí me parece ese momento muy bonito, y tenía que mencionártelo, porque a mí creo que con la salida es uno de los momentos muy bonitos de toda la policía. Mucho recogimiento, y a mí me gusta mucho como toda la hermandad, ¿no? Abrazo a los dos pasos. Que estábamos así súper próximos, es decir, que no estamos pegados entre todos los cuerpos. Eso es. Entonces es para mí un momento muy muy bonito. Y pues también siguiendo con el tema de estas preguntas, esta pincelencia, esta podcast, quería decirte que si podemos decir si tu rol es uno de los más importantes, sin echarte flores, es decir, que todos son importantes, desde el profesor de la banda que hablamos de Escajores hasta el hermano mayor. Entonces, pues, quiero que me digas si, pues, ¿qué podemos decir si tu rol es uno de los más importantes? Pues, pues bueno, Pablo, tú lo has dicho, lo has dicho y muy bien dicho, que todos somos importantes en la procesión. Desde luego creo que lo mío o lo nuestro no es lo más importante. Sin, bueno, todos, imagínate, sin costaleros que portasen nuestros tronos no llegaríamos a ningún sitio. Sin hermanos de luz que los acompañasen tampoco. Ajo desde aquí un llamamiento que quizás el cuerpo que tenemos más flojito, a que todo el que tenga una besta en su casa saque la besta del armario y procesione con nosotros. Este año, de hecho, pues, para intentar animar a más gente a formar parte de nuestros hermanos de luz, hemos, como novedad, van a poder procesionar junto con sus hijos, con sus hijos más pequeños, los que todavía no pueden formar parte del corralito. Entonces, eso sería una cosa importante. Y todos, todos, los múchicos, los, bueno, nuestros tambores y cosnetas. Así que no somos un elemento más, que quizás, bueno, sería, es verdad, que igual tiene, pues, más visibilidad, pero, bueno, que lo único que estamos haciendo y realmente lo que debería ser es que nadie se diera cuenta que estamos y que toda la procesión va rodada. Claro. Y alguna anécdota u curiosidad que nos quieras contar, es decir, de alguna profesión, de decir, pues, un momento en el que me acerqué al paso y todos los costaleros me llenaron de aplausos. No sé, por poner un ejemplo, una cosa así, alguna cosa que nos quieras decir aquí. Sí, tenemos, bueno, muchas anécdotas, muchas procesiones, ¿verdad? Demasiadas. Pero, bueno, sí que es verdad que tiene todo su momento, bueno, hay momentos de mucha emoción, momentos de recogimiento. Quizá lo que he hecho más de menos es que como vamos a ese día, pues, bueno, pues, es un día tan intenso y vamos tan a la carrera intentando que salga todo bien, echamos de menos, ¿no?, el poder tener ese momento de oración y de reflexión porque vamos corriendo, luego aprovechamos el ayuntamiento, así que es verdad, para ya poder tenerlo, estamos ya ahí más relajados. Y momentos curiosos, bueno, tenemos ahí muchas conversaciones, a veces conversaciones sin palabras, a la hora de llegar. Nosotros vamos, bueno, todos los hermanos de orden, vamos coordinados, ahí llevamos unos walkies que nos sirven mucho, hay veces, nos ha pasado un montón de procesiones que cuando se estrofia el walkie dices, ¡ay, madre, voy a tener que correr mucho! Y entonces, en vez de la palabra, son los pasos ahí, las carreras, que damos ese día muchísimos pasos. Y luego, en el momento de carrera oficial, que sí que es verdad, que es en el momento en el que quizá nos ponemos... ¿Tenimos? Bueno, pues quizá uno de los momentos en los que más complicidad tenemos es en esa carrera oficial, cuando hay que cumplir horarios sí o sí, y tenemos que camberarnos un poco igual a los compañeros de la Junta Mayor que están ahí con los horarios más estrictos, y me acerco a los capataces, que tenemos tres capataces fantásticos, y menos mal que tienen paciencia conmigo, porque siempre les digo, venga, que podéis, seguro que podéis, a que podemos adelantar, y no me dicen nunca que no. Así que la verdad es que tenemos ahí un muy buen equipo. Eso siempre me lo ha dicho mi padre, Fer, siempre me ha dicho lo de, siempre viene Manuela, tal, y me dice... Y a mí eso siempre me da un... como un este de alegría, porque después de la procesión, los días después, siempre valoramos y decimos, pues esto hemos hecho el día de la procesión, esto hemos hecho tal día y tal, tal pascual, y la verdad es que me manda mucho. Luego hay mucho análisis, ¿verdad? Los días después en casa, todos hablamos mucho de la procesión, nos contamos muchas pequeñas anécdotas, porque es una procesión, pero son igual 500 procesiones diferentes, cada uno la vive de una manera, es verdad. Desde los que están adelante del todo, los corrales de la jodería, la jodería, luego el banderín de la banda de tambores y cornetas, luego decir el corralito, nuestros hermanos de fila, y pues, cada uno puede decir, pues, yo el otro, yo cuando estábamos haciendo un calor, me vino una señora y me dio una botella de agua porque me dio cansado, y eso siempre... Siempre hay gestos tan bonitos, ¿verdad? Bonitos, y siempre ahí sale alguna anécdota graciosa, por ejemplo, yo el año, el año que se nos enganchó el visto con el cable, en el 2022, un choso cable, fue un año en el que me acuerdo de estar en el ayuntamiento ahí, todos esperando y tocando, entre nosotros hablar y decir, venga va, sigue, 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 y decir, la campana se acabará escuchando. Y yo dije, no sé, y dije, venga, vamos a ese momento de a ver si se escucha, y eso sonaba por ahí, entrando por la calle detrás del ayuntamiento, y digo, ay, qué gusto. Eso es, eso es, eso es igual un poco la labor en la que nosotros los hermanos de orden ayudamos, ¿no? El intentar, pues, cuando alguno de los cuerpos desfallece, sobre todo el corradito. Es verdad que sí que voy a destacar la labor que hacen las hermanas de orden que están con el corradito, con muchísimos niños, muy pequeños, cómo aguantan, cómo saben, pues eso, que hay ratos en la procesión en las que tenemos que estar serios, ordenados, no se puede comer, no se puede beber, y ellos los saben y son muy responsables, y nuestras hermanas de orden son las que más nos ayudan. En esos momentos en los que, pues eso, hay algún parón grande, pues ahí estamos los hermanos de orden un poco para que no desfallezca ninguno, decirles que tal vez es lo que pasa, como ese día del parón, y estar pendientes de todo. Ese año 2022, perdón que te interrumpa, de verdad, ese año 2022, cuando, es que lo tengo grabado a fuego, ese cable, y una mala suerte, y ya está, ya no pasa. No, me acuerdo de cuando estábamos en el ayuntamiento, perdón por tanta opinión personal, pero este es un momento que nunca se me va a olvidar. Todos, nosotros ahí en medio tal, siguiendo tocando para que no se fuera del ambiente, y estaban los niños pequeños del corralito, ahí sentaditos, con las hermanas y yo ahí diciendo, ¡Ah, no os preocupéis que ahora sonará la campana! Pues sí. Y a mí ese momento me parece muy bien. Sí, sí. Y ya para ir así acabando, quería decirte si nos podrías escribir con una palabra, un sentimiento, que es para ti el martesano, el día de esta valmatez y de otras hermandades. Madre mía, una palabra. Una palabra, un sentimiento, algo muy profundo para ti, es decir, con lo que puedes decir, esto es para mí el martesano. Pues para mí es, como para muchos imagino, es mucha emoción. Claro. Pues recordar a los presentes, recordar a los ausentes, haces también pues un ejercicio de memoria y miras atrás. Yo recuerdo mucho la primera vez que vi una procesión en la mano de mi padre, un joven santo hace muchísimos años. Y como me impresioné y me emocionó tanto que no me quedé contenta solo con ver su paso por la rambla, sino que la seguimos hasta la catedral donde acabó, el perdón era, hasta que quedamos a vernos como su capataz desmontaba el trono, se quedaba con nosotros, nos explicaba y me regalaba esa cruz, me acuerdo, que llevaban ellos como medalla. Y bueno, pues ese es mi primer recuerdo que tengo de la Semana Santa y cada Semana Santa que sumamos, pues se van subiendo más recuerdos, mucha emoción, el poder compartirlo con mi familia, con mi hija, con mis amigos. Quizás es eso, es una emoción y hermandad, sentimiento de pertenencia a la hermandad. Claro. Pues así alguna preguntilla rápida que quería hacerte, es decir, sobre el trono de esta gran madre, si quieres decirlo, no te propongo si no quieres decirlo, es abierta, ¿cuál es tu figura favorita? Ah, pregunta comprometida ya, ¿eh? Ya, porque aunque sí que tenemos dos tronos y una solamente tiene una figura que es Nuestra Buena Madre, el Loro Seguida, es el mucherario, que perdón que diga esto, es 18 años. Esa tengo claro cuál es mi favorita. Igual que yo, es preciosa la verdad y está muy mal que lo diga, pero es muy bonita. Entonces pues, como ya es como una pequeña costumbre en este podcast, ¿cuál es tu imagen favorita del pasor estaba en Mateo? Pues no voy a ser original, pero sin duda es el Cristo. El Cristo tiene una mirada que, bueno, que te traspasa y que te habla y esa mirada que tiene hacia su madre es preciosa, es preciosa. Se nota como el artista reflejó muy bien lo que queríamos, es decir, ese sentimiento ahí se nota muy bien como lo plasmó Remigio Cholet. Y pues, para ya finalizar con este podcast, de mano de nuestra amiga Manuela, los sitios perfectos para ver la procesión. Bueno Pablo, yo creo que tenemos que decir a la gente que nos escucha que nadie se puede perder la salida, desde el principio hasta el final me apuntan por aquí efectivamente, pero bueno, vamos a dar ahí nuestros top, ¿verdad? Claro. Nadie se puede perder la salida, esa salida tan impresionante cuando se abre la puerta de Nuestra Señora de Gracia y empiezan a tocar los tambores y son los tapuguias. Es espectacular, ¿verdad? Como después de todo vemos salir el trono que apenas, que casi cabe por esa cancela de Nuestra Señora de Gracia. Por esos centímetrillos. Esos centímetros. Que nos decía Fe otro día. Esos que redujeron ahí con el giro del farol, sí señor. Sí, claro. Luego, como giro, los giros siempre son muy espectaculares, ¿no? Y todos cuando vamos a ver profesiones buscamos una calle distrable, un giro que pueda ser difícil, eso es. Entonces yo para, en la Nuestra, a mí me gusta el giro de la calle bastante. Me parece un giro difícil, tienen a la gente muy cerca, los espectadores están muy cerca, están todos, cuando lo ves desde lejos ves como todo el mundo mira hacia arriba y ese giro parece que se haga solo, parece que el trono vaya solo, es espectacular. Bueno, por supuesto, la entrada en la carrera oficial, la entrada en la carrera oficial no te la puedes perder porque en el momento en que escuchamos a nuestro hermano mayor pedir la venia, pedir permiso para entrar y formar parte de la Semana Santa Alicantina, como poco a poco se va llenando toda la rambla de nuestros colores, desde ese morado y ese oro, es espectacular. Espectacular. Y a mí personalmente, fíjate que esta calle hay mucha gente que la adora y mucha gente que la odia, la calle Mayor, la calle Mayor es fantástica, es una calle pequeña recogida, una calle muy emblemática de Alicante y para mí es increíble. Es verdad que ahí llegamos cansados, pero hay que verla, hay que verla. Nos decía, perdona de verdad que te interrumpa, pero nos decía Edu en el anterior capítulo que si te fijas bien, le podría decir a los cárceles que se veía el paso flotar. Entre las pasadas se ve como el paso flota. De los cárceles va esquivando esos cárceles luminosos que hay posplagada toda la calle Mayor, es increíble verle cómo saben dirigir el trono del Estabad Mater y ahora el de nuestra Buena Madre por esa calle tan bonita. Sí, señor. Y bueno, la llegada del Ayuntamiento. Preciosa. Nuestro encuentro. Eso, y el encuentro que tienen ahí la Virgen con el Estabad Mater. Así que creo que en general, efectivamente, desde el principio hasta el final. Claro, pues muchísimas gracias, Manuela, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Pablo, y gracias a toda la sección joven por estas iniciativas que estáis teniendo. Ha sido un placer estar contigo compartiendo este ratito. Y nos vemos el martes alto. Hasta la próxima y un saludo. Gracias.